0.3 por 4, siempre para multiplicar decimales, primero nos imaginamos que no está el punto o la coma decimal y si es que no está, 0 a este lado no vale nada, sería 3 por 4 que sería 12. Ahora, ¿cuántos números después del punto decimal hay? Un solo número y como hay uno solo, entonces desde este lado también contemos uno solo, uno hasta acá, un solo número, así que viene aquí el punto. Respuesta 1.2